1, 2, 3, 4 Esta noche, el puro de Tomás Calculadamente enamorado Redrado promueve el triángulo amoroso Guillermo Arín, doctor Arín, ayer estuvo reunido con Martín Redrado Sí, no en carácter de abogado ¿Una presentación por parte del abogado de Granato en tu casa? No, en absoluto, porque en absoluto No, porque ya no hay ninguna cuestión que tenga que ver con lo legal ¿Por qué lo va a ver? Guillermo Arín, doctor Arín, ayer estuvo reunido con Martín Redrado Sí Hay un arreglo económico en ciernes De alguna manera hay un arreglo económico En realidad hay que llevar las cosas a su estado anterior De la única manera que vos podés llevar las cosas al estado anterior Es tristemente pagando La ola de frío, la osa polar y la elegante calidez de Gelblu Y lo que te quería mostrar es una foto que tiene que ver Con el impacto sobre un animal y el cambio climático La foto de una osa polar Y lo que llama... Ah, sí, impresionante la foto de ese círculo Sí, sí, lo retrató justamente una fotógrafa ¿Tenemos la foto de la osa? Sí, ahí está, mirá, ahí está Bueno, esto Esto es en el océano glaciar ¿Podemos volver a la osa, por favor, chicos? En la parte de Noruega Y justamente la retrató, te decía antes Una fotógrafa que se encarga También de todo lo que es... No la podemos ver, deja, deja Ahí está, ya Bueno, porque no ponen la osa Está listo, chicos, basta tú, tiene un tiempo La tenera, ¿podemos estar media hora con la osita? Tengo pasión Y el fallo contra los fondos buitres Y los que querían darle la comida servida ¿Cómo tomó hoy la decisión de la corte de Nueva York? Que le dijo a Griesa, un momentito, ¿eh? No todo es, como usted indica Dijo, la Reserva Banco Central de la República Argentina No se toca Era hora, ¿no? Que si no le salíamos a pagar a los fondos buitres Acá nos íbamos a tener la peor de las pestes ¿Y qué pasó? Estamos con esa desocupación El país está en movimiento Con una economía en crecimiento ¿Se puede estar mejor? Siempre se está mejor Ahora, si salíamos a arreglar las cosas como sean Y lo que Griesa termine diciendo, hay que hacerlo Y lo que Griesa termine diciendo, hay que hacerlo Bueno, las consecuencias después van a ser peor Y eso es muy importante que se comprenda en profundidad Y yo eso lo voy a seguir abordando Con mucha responsabilidad La prensa presionó y Pampita se los comió a todos Bueno, a tu marido con Natalia Oreiro Ahora habló Natalia y también negó todos estos rumores Sí, ¿qué iba a decir? Si era todo mentira Yo creo que el que empezó con eso fue infama Así que deberían hablar ellos ¿Hay alguien de infama acá? ¿Vos? Sí Ya que está, pregúntenle a él Él es el único que les puede dar la respuesta Yo no La información hay que chequearla Además yo tengo hijos Yo que ustedes serían más respetuosos Porque acá hay una familia detrás Pero bueno, no puedo pedirle peras al olmo Pero también entender que nosotros hablamos con gente Colegas de ustedes Yo te hago una pregunta Vos tenés mamá, papá, hermanos, algo tendrás ¿Destruirías una familia por un día de rating en tu programa? Mientras estuvo oculto Era un muy buen momento para Don Niembra Tapa Tiempo Argentino Una empresa que creó Niembro cobró 21 millones de la ciudad El candidato a diputado del PRO y periodista Armó la usina Producciones La firma logró 170 contratos en los últimos 3 años Que no se publicaron en el boletín oficial Ninguna de estas contrataciones ha sido publicada En el boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires Por lo tanto no tuvieron ningún tipo de licitación Para ser contratadas Eludiendo los mecanismos ¿A nivel laboral te genera algún inconveniente Esto de estar en el PRO? Yo jamás voy a aprovechar las transmisiones deportivas ¿O no vas a aprovechar córner para boca Para decir que el pasto está bien Porque lo cortó Macri, por ejemplo Y vos me escuchás Vamos al vestuario de boca Vestuario de boca, Fernando Tengo una información de un... Perdón con la insistencia Perdón, perdón Un minutito ¿Tenemos un nuevo cronista? Yo jamás voy a aprovechar las transmisiones deportivas Vos no vas a aprovechar córner para boca Para decir que el pasto está bien Porque lo cortó Macri, por ejemplo Y vos me escuchás Por favor, ¿me podés dar la formación de boca hoy? Me decís dolor Hamilton dejó su semilla en su última visita a Australia Hola, soy Natalia de Francia Y hoy estoy haciendo este video porque necesito tu ayuda Tres meses atrás, vine a Mooloolaba Y tuve un momento increíble En la última noche Si quieres ver todos nuestros informes Ingresa a www.diarioregistrado.com Hola, Mirta Nos hace el frío que pasamos Buenas noches, chau, chau Lo que vivimos en una dictadura No es un comentario tremendo No es un comentario ofensivo para Videra Basta, mire, yo vine a pasar una noche agrada Esos lindos muchachos que supieron hacer la tortura Qué estúpido, no entendió lo que dice Sí, no entendió nada No entendió nada Gracias, a ver Duro de dos más Gracias por venir Se pasan los corazones Se tirando Mirando la cama Mirando la vida pasar Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Me devuelvo a loco y quiero salir a cantar A cantar Señores, buenas noches Y bienvenidos una vez más a Duro de Omar Qué impresionante Para qué tenemos una hinchada así Vos solo Independiente necesita un tipo como vos Solo Parado solo en la tribuna No hace falta hinchada No hace nada Ya está todo Todo hecho con este hombre Bueno, vamos a las noticias del día Curiosa reacción de René Pérez Porque un fanático se tatuó su cara Cuando alguien se tatúa tu cara No sabés si es decir De decir gracias O decir por qué Dijo el de Calle 13 Yo te digo una cosa Los ídolos se van degradando Es así, René Antes se tatuaban la cara de Che Guevara Después pasaron a la de Maradona Y después a la tuya Que sos más feo Más millonario Y menos revolucionario Zaira Nara se diferenció de Wanda Y dijo Yo jamás me mostraría rodeada de zapatos Que cuesta una fortuna No es mi estilo Vos seguís mostrándote Que a nadie le importa Lo que está detrás Y es verdad Wanda Nara no es boluda Sabe que a los 35 No puede laburar más Y sus 12 maridos futbolistas Tampoco van a generar mucho dinero Entonces va mostrando por las revistas Todo lo que piensa vender No es lo que se piensa poner Lo que piensa vender Silencio Pandelaria Tinelli Salió a aclarar Si está de novia con su tatuador Estoy más sola que nunca Los tatuadores son así Siempre son casados a temprana edad Infieles hasta la médula Enamoran a sus clientes Hasta pintarles todo el puto cuerpo Para después volver con su mujer Y bueno, eso le pasó a Marce Luis Ventura Y el particular relato De su encuentro con Jorge Real Dijo Lo vi Casi un galán de telenovela Yo sigo eligiendo Las mesas con tertulias La tertulia ninja Una nueva película Dirigida por Ventura Y el gran reparto Franchera hijo Por ser hijo Cristianu El tío de Wanda Nara Y la participación especial De Amigacho Que no está muerto Barbie Vélez Tengo la contraseña Del celular de Fede Y la mía Esto, el día que dijo eso Que sigue todavía Que quedó como en el cole No, quedó como algunas frases En urnas Y en el fuego Cocinaban gatos y perros Y se los daban de comer A los niños pobres Todos rodeados Con las cámaras de CNN Tenemos mucho que aprender Todavía En Mercado Libre Venden la chomba del gigoló Cuando leí la noticia Lo vi Si antes dije que el mundo Se había reducido Bueno O sea, venden la chomba del gigoló Y hay un tipo que va a decir Sí ¿Tendrá olor? No sé ¿Te tendrá olor? Yo creo que no tenía axila Yo no dudo que tenga axila Dudo que tenga Hay glándulas que faltan ahí Está armado así nomás Entre programas de cable Viste, lo fueron armando Ahora, ¿cuáles son los otros artículos? Cinco otros artículos Los famosos que están a la venta Aquí tenemos el primero Por favor Lo que estamos viendo en pantalla Ahí está Lo que estamos viendo en pantalla Es un cuadro de Tineri Con un tigre Que solía tener José María en el living Ahí lo tenemos Ya el número dos Tenemos la botella de vino De Rodríguez Sá Sin corcho, obviamente Para entendidos La número tres El título de periodista de la nata ¿Por qué no? Está mirada bien Tenemos otro más Ahí está La enana feudal Es full, full En persona Full, full, ¿eh? Es la versión full, full Tenemos cinco Todos los libros de Belén Franceses Que le regalaron, obviamente Mirá, mirá Qué cantidad Todo lo que podría haber hecho Y por último Tenemos el perro El perro de Susana Que está en la puerta Porque lo metió en el microondas Y a ver si crecía Y quedó gris Deshidratado Y algo estúpido Pero bueno Quedó ahí Bueno ¿Qué está haciendo El profesor Romero? ¿Va a hacer Romero? ¿Llega a pasar algo? Dígamelo ahora, por favor Porque me quedé sin saliva De chupar tanta media Tengo que empezar de vuelta General Si pasa algo horrible Dígamelo Redrado Hablando tú un poco Redrado Salazar Granata Y el business Del amor No es casualidad Otra vez volvió Al ruido mediático Este triángulo amor Se escribió un libro ahora Salió un libro También Claro, por eso Vendé Ah, vendé Ah, no es casualidad Ah, no es boludo La gente Ve el triángulo Ve que él Se ha achatado miedo Y dice Voy a comprar el libro Bien arriba Siempre bien arriba Todo Calculadoras Y billeteras Redrado Salazar Granata Y el business Del amor Un ecónomo Entró en acción Redrado Somos grandes Más o menos Tenemos la misma edad Algunos pagan Para tener sexo Otros pagan Para que no hablen Bueno O las dos El letrado De Amalia Juega Y muarde billetera Hay un arreglo económico En ciernes De alguna manera Hay un arreglo económico En realidad Hay que llevar las cosas A su estado anterior De la única manera Que vos podés llevar las cosas Al estado anterior Es tristemente pagando Porque en un accidente de tránsito O sea nadie te va a volver Al fallecido Solamente la compañía Viene y te paga En este caso Es exactamente lo mismo No estamos tras eso Pero La realidad es que bueno En las relaciones anteriores Se las terminó así Y entonces Entonces sí Estamos tras eso Donde hubo amor Hay algo para callar El tipo que tienen ahí juntado Es un gusano Ladrón Estafador Degenerado El golpeador A ver ¿Vos querés que yo cuente cosas? Vamos a contar cosas Tu imagen Se va peor que la mía Adriana Tu imagen se va peor que la mía Ok La cosa es que otra vez Salió por TV El pibe de los números Pintó un abogado Con una pizca de carisma Y la pregunta es Después del amor El silencio Tiene precio Hoy se va a hablar Chiche de nuestra Compañera y amiga María Granata Nuestra compañera y amiga Que habla demasiado Me parece No sé que querés Que te responda Y si no voy a contestarla Una respuesta no respuesta ¿Qué es eso que pusieron? Pane, chico, pane Chiche No, no, no Por favor No pongan cualquier cosa No pongan Saquen ese graf Por favor ¿Cómo no pueden hacer ustedes Lo que quieren con el graf? No es así Yendo al otro vértice De este apasionante Triángulo de amor Y beneficios Escuchemos este datazo De la que se siente Menos perdedora de las dos ¿Y qué es lo que te gustó físicamente? ¿Hay alguna parte De él que me hacía inventar? A mí me parece que a veces Yo a Martín le veo cosas de mi papá La frente Los ojos Guillermo Arín Doctor Arín ¿Ayer estuvo reunido Con Martín Redrado? Sí, no en carácter de abogado ¿Presentación por parte del abogado De Granato En tu casa? No, en absoluto ¿Por qué no? En absoluto No, por eso no hay ninguna cuestión Que tenga que ver con lo legal ¿Algo? ¿Por qué lo va a ver? Guillermo Arín Doctor Arín ¿Ayer estuvo reunido Con Martín Redrado? Sí ¿A qué? Por comentarme Lo molesto que estaba Por diferentes manifestaciones Que había hecho Amalia Y por otro lado Para negarme en forma absoluta Que él tenía un noviazgo Con Luciana Salazar ¿Cómo? Pará, pará, pará Pará, diría Se ocupó de aclararme Que no era así No estoy saliendo La frase No, no, no No estoy saliendo No es mi novia No voy a tener hijos con ella No me voy a casar con ella No Casi en ese orden Casi en ese orden Mejor presta atención Y entendé Cómo funciona El corazón estratega Del segundo papi de Luli A mediados de 2010 Redrado lanza su libro Y casualmente Lanza un impensado Amorío con Salazar No es casualidad Sin reserva Y le gustan los intelectuales Martín es un intelectual Si no hubiera sido Por vos y por Luciana Salazar Del libro Yo no me enteraba 2015 2015 Otra vez Justo tiene que vender Un nuevo libro Adiviná qué Lo del libro coincide Con todo este circo amoroso Que es el Fogonea Este es el libro de Martín Lo mostramos Las cuentas pendientes Ahí está ¿Se ve? Ahí 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 está Ahí está Las cuentas pendientes Para mi querida Amalia Granata ¡Epa! No me apellido Con todo mi cariño Las cuentas pendientes Ay, yo sé qué es ¿Qué es? Es un libro No Es el último libro de ¿De quién? De Martín Pedra ¡No! ¡No! Entrevera el título Sí, es verdad Con el texto Es raro, ¿no? Él un día Como buen caballero Que pertenece Al reino de los psicópatas Le dijo Mira, por razones estratégicas La política Y todo esto Vamos a hacer Que nosotros Estábamos peleados Ella cumplió Al pie de la letra El pacto ¿Para qué lo aprovechó Ella el pacto? Él Para empezar a salir Con la otra O con otra ¿Correcto? Sin el compromiso Pues se sacó Al plomo encima Sin dudas Estamos ante Un embajador Del autobombo Y esta estrategia De la autogestión Empezó en los 90 Piedra libre Para el golden boy Vas a ver ahora Extractos De un video De autopromoción Que Martín Redrado Reparte Entre potenciales Clientes De sus servicios No aquí En el extranjero Y por eso Lo que vas a ver Y escuchar Es en inglés Ahí está Vaya a saber Por qué El periodismo Lo bautizó El golden boy El niño de oro Cuando Menem Se lo trajo De Estados Unidos Che A su manera Son muchos Los que se autopromocionan Este es un verdadero Golden boy Y aclaro No cobro las presidencias No las cobro ¿No las cobras? No las cobro ¿Vas de onda? ¿Me dan 15 mil pesos De consumición? ¿15 mil pesos? Ok Volvamos con el abogado Que se reunió Con Redrado Para defender Los intereses de Granata Va No sé si la defiende Tanto Para mí Redrado No piensa No En su adolescencia O de joven No tenía mucho levante Entonces Lo que no hizo de joven Lo está haciendo abogado Adolescencia Es una mujer bellísima Que se conquistó Es el famoso billetera Matagalam Che Me parece a mí Odio a entender Que la billetera Conquistó a Granata Bueno Para redondear Este asunto del amor En los tiempos De la calculadora Hoy es un redrado Sospechado De comprar silencio Y ayer era un Ricardo Ford Los Loduardes Por siempre ¿Por qué decidiste Desenmascarar a Ricardo Ford? No, no me contrató Fue un arreglo Yo quería hacerme famosa Y a mí Deciría tener una chica Bola ¿Tenía que tuviera sexo Nada de lucha? No ¿Ese mes de tarjeta? Esto no lo dijo 230 mil pesos Vivieron de gastos Mínimo Mínimo De cosas que se regaló Erika a sí misma El hombre que dice Esto es un regalo No puede echar en cara Así que Bueno, vos está Un problema ¿Por qué inventiste en su momento? Entonces Cuando la tarjeta Me sirvió Porque quería hacerme famosa Porque había doscientas lucas Bueno, bien Vea doscientas lucas ¿Quién es que matas? Vos por doscientas lucas Con el revio Con el revio Con el revio ¡Gurí! Bienvenidos a Dura de Mar ¿Cómo le va? Muy bien Voy a directamente con Instagram Ay, buena Ay, buena, buena, buena Le quiere pegar Primero ¿Por qué no se corta bien el flequillo? ¿Por qué lo hace tan largo? No, pero son cosas de moda Ah, no, al redrado Lo que quería plantear Es que a mí Lo que me molesta mucho Cuando veo este tipo De cosas que pasan Es el rol En el que quedan ubicadas Estas dos mujeres El rol que él Las ubica En realidad Porque las ubica En el lugar De usarlas Para tener prensa Como queda demostrado Lo que no estaría mal Que él quiera tener prensa Porque hace un libro Y lo quiere vender Lo que no me parece Es que tenga que usar A dos mujeres ¿No se llega a vender un libro A través de un escandalete Así de polleras Y bombachitas Y de ahí pasamos A un libro de economía De la era kirchnerista Post-kirchnerista Se conoce el libro Pero las estás subestimando Un poco a ella ¿O no? Las estás Digo No, me parece que No las estás subestimando Un poco a ella No es parte también De una decisión De ella Es un contrato Entre dos personas Ellas se pueden haber enamorado Mili Castaña Por eso Chicos Pasan cosas En este programa ¿Por qué la estás subestimando? No, no, no Porque digo Que ellas aceptan eso Y es como un contrato Establecido Entre las dos personas Para mí La gran pregunta es Redrado les paga Les termina pagando A sus ex Para que no hablen de él El tema es ¿Les paga en pesos? ¿Les paga en dólares? ¿O les paga en bonos del Estado? Eso me gustaría saber Ya hubo un empresario Que hizo eso ¿Quién? 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 A ver Es muy feo que eso sea ¿Quién? 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 Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Entonces voy a evitar decirlo Para no ligarme una demanda Pero todo el mundo sabe Que hubo un empresario Que fue contratista del Estado Muchos años Padre de un candidato A presidente ¿Quiere que diga algo más? Ah, ya sé Que Que le paga a las ex A todas las ex Que remunera a sus ex parejas Para que no cuenten En cuestión de la vía privada Cosa, perdón Que si Yo no porque no tuve el padre Eso no figura Ni en la Biblia Ni en ningún lado No es un pecado Digo, cada uno Si lo pudiese hacer Si tuviese los fondos Para hacerlo No lo harías Absolutamente Usted no lo haría La verdad Usted no lo haría Evidentemente No deseará a la mujer A tu propio Le pagarás Son vínculos poco confiables Porque de ninguna manera Digo, una persona Con determinada ética Y dignidad De ninguna manera Necesita dinero Para callarse Lo que fue una relación No hace falta Que a mí nadie me calle Ni me pague Para no contar Lo que pasó En una vida privada Y pero seguramente Lo que tenemos Las cosas que tenemos Para contar nosotros No son las mismas cosas Que para contar de regrado Pero porque son extorsiones Entonces no estamos Hablando de extorsiones Es muy peligroso Para contar Pero ahora en el regrado Si hubiera algo tan importante Para contar Pero no importa Si es importante O no importante Es una cuestión ética Es contar algo Pero es que contar algo De la vida privada Después de que vos Te separás de alguien Es extorsivo Obvio que no sea Pero vos porque te comportás Como un loco En la vida privada Si sabés que después Le tenés que garpar A esa mina Para que se calle Comportaste Quedate en el monje O no te acerques O capaz que lo que Tiene que ocultar Es simplemente Que no tienen una relación Capaz que lo que Tiene que ocultar Es que simplemente Él tiene esas parejas Ficticias Para vender libros Y en ese caso Yo lo que me pregunto El rol de la mujer Como bien indicaba Recién Gisela Marciota ¿No sería una especie De prostitución soft En la cual no hay sexo Por medio Pero si Hay una especie De prostitución No está mal No es un delito Ejercer la prostitución Digo Una prostitución soft En la cual Dinero a cambio De una supuesta Relación amorosa Para poder Tener un estatus social ¿Cuántas pantallas Querés tener Para vender un libro? No entiendo Pero capaz que No le interesa Vender un libro Capaz que le interesa Hacer una fama De galán Como bien le hizo Preguntar a Mirta Legrán Martín Redrado Preguntame acerca De las chicas Para que cuando Mirta Legrán Les preguntara Él diga ¿Vos me querés Hacer fama de galán Que yo no tengo? Él quiere inventarse Una personalidad pública Que no existe Él inventa Un personaje público Un personaje social Que no ejercita En la intimidad Pero es horrible Es un personaje horrible Para vos En este momento Está llegando La demanda contra él La cuestión es que Los hombres Los hombres Y las mujeres Son buenos Pero si se los controlan Son mejores Lo decía el general Bueno En el caso De las exparejas Como vos no podés confiar 100% en alguien Que no vaya a comentar algo ¿Cómo no? Que vos viviste Y lo manifestaste En la intimidad De tu hogar Bueno Si podés tener Algún cierto control Sobre esa situación No se puede confiar En las personas Tanto mejor En realidad Uno se va vinculando Con la gente De acuerdo a Determinada vibración De acuerdo a Lo que vos sos También te vinculás Si vos te vinculás Con gente Que tiene que ver Con un reflejo De tus vínculos Terminás de conocer A tu pareja Cuando te divorciás Dejate de jorobar Eso lo sabe todo el mundo Cuando se separan No era este tipo Con el que me casé Si era ese tipo Lo que pasa Que no lo viste Las parejas no vuelven Con el ex Por las barbaridades Que se dicen en el divorcio Ay Dios Así te quería agarrar Tranca 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 Vos al pedo todo el día Yo laburando Y vos al pedo todo el día Para el pedo No me estoy poniendo Me pongo lindo para vos Me estás tapando el sol Pero Sos un cara dura Escuchame una cosa Te vas ya de acá Ya Tomá Tomá Te vas a salir Sos valijero Valijero de la vieja guardada Te vas ya de acá No mantengo más vagos Pero yo no soy un vago Es un tipo que Soy tu Vamos a decir gigolobo Es una palabra que realmente Por favor Te pido por favor Soy tu golden boy Golden boy Estás grande para golden boy Te puedo decir por favor Bueno Con algún otro bronce ponele Por favor Estás devaluado ya Te pido por favor Te vas de acá Te dije Te vas ya No podés bancar un tipo Ni aunque sea Hace tres años Ni cinco minutos Tres años que salimos ¿Ban qué tanto boludo? ¿Quién puso el toldo? ¿Quién puso el toldo? Gente que pago ¿Eh? Gente que pago ¿Quién llamó a los del toldo? Por favor Te he ocupado todo el tiempo Me tuve que ocupar yo Te pido Te vas ya de acá Estás grande No te puedes ni parar No, lo que pasa es que estuve Todo el día estirado me quedó Cara dura Cara dura No te puedes escuchar decir eso Vos me tenés que acompañar a un lugar ¿A dónde? ¿A dónde? Me tenés que acompañar ¿A dónde? Me tenés Me tenés que acompañar a un lugar Dale, yo te acompaño ¿A dónde? Decime Mirá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El nuevo Golden Boy Decime qué hacemos en un cajero automático Bueno Estamos en un cajero automático Sí ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me presento? ¿Sabes qué? Te presento a mi nuevo Golden Boy Él sí que vale la pena Quería menos traje Pero regalame el libro que salió ahora para colorear de redra donde sea Dame tu CBU, te hago una transferencia ¿El CBU? ¿Quién te dio el primer CBU? Vamos, amor ¿Quién te dio el primer CBU? Tío, no puedo estar en todo Sí, acá estamos Gracias por venir ¿Entendés por qué no hago teatro? Vení Hola Vení El aplauso para Ernestina Páez Muy bien, qué carácter que tenés No, te tengo que tener cagado Me da miedo La verdad, estar con una mujer como vos me da un cagazo Te sacas del telepronto y te morís A partir de octubre, Ernestina Páez Nueva conductora de En Estéreo Placer Todos los sábados 0030 por acá Podés te darles gracias 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 por venir Para donde quieras Anda para allá Qué bárbaro, ¿eh? Cómo se ha ido desarrollando Después del carajo mierda ¿De quién? Después del carajo mierda No se había visto insultar a Mirta Como hasta ahora Esto es nada más que un adelanto De Chango Feroz Hola, Mirta No sabes el frío que pasamos Buenas noches, chau, chau Lo que vivimos en una dictadura No es un comentario tremendamente ofensivo Para Videla, Macera Que yo hubiera pasado una noche agradable Esos lindos muchachos que supieron hacer la tortura Están bien de acá 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 Hemos conversado en la semana El imbécil También se usa como insulto, ¿no? Pero no sé si es necesariamente un insulto Yo creo que ya fue la primera sección Podría ser apropiado Yo creo que ya fue la primera sección A esa Ya para darse de atrés Todavía estamos con este tema, chicos En este país todavía la gente no ha hecho orgías En este país todavía la gente no se ha acostado con dos minas O un tipo con dos minas O un tipo con dos minas ¿Es sobre eso que vamos a hablar? Pero chicos, por Dios Esto ya es de eso Pero nosotros que venimos de Holanda Que venimos de... Todavía hay gente que se sigue perdiendo eso Bueno Para vos que estabas esperando la fantástica oferta Que todos los días nos trae la gente de Garbarino Llegó el momento A ver con qué nos recién nos va a dar Che, todo muy lindo Pero ¿cómo le decimos a tu hijo que nos casamos? Por la camarita Si necesitas una compu Descubrí una notebook MSI Con pantalla LED HD de 15,6 pulgadas A 9.999 pesos Garbarino, pensamos en vos No hay dos sin tres Piba se quería ir de gira Y terminó clavándose un triple Lo que no es Puede llegar a ser Martina, buenos días Hola, buenos días Martina, ¿quién le quiere dar? Bueno, le quiero dar a Brenda Que es una compañera mía de trabajo Yo no sé muy bien qué onda ella Ella sabe que yo soy bisexual Hola, Bren Soy Martu ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estaba por ir a una entrevista de laburo Y nada, al final lo pasé para mañana Y estaba viendo si ahora salía algún dado ¿Da para darse? A mí me gustas Y te quiero dar ¿Vos no querés? No sé Me dejaría más tranquila Si estuviese mi novio ¿Qué es eso con él? Se acaba de agarrar un concurso Martina, ¿te gustaría estar con ella y con Sergi o no? Primero estoy con ella y después vemos Decirle la verdad Si te gustaría o no Me gustaría primero probarte a vos Mi novio también gusta de ella ¡No! ¡Pará, pará, pará! ¡Me vuelvo loco! ¡Loco! ¿Cómo que la organizadora de eventos no sabe que la amiga tiene novio? Porque según parece, el afortunado la tiene bastante junada ¿Cómo sabes que tu novio también quiere estar con ella? Martina viene siempre a casa y es pensar en Martina Ah, se la quieren enfiestar a Martina Hola ¿Sergio? Sí Sergio, tenemos una prueba para vos Si Brenda te plantea, quiere un trío ¿Vos qué le decís? Sí Alguien la llamó a tu novia, Brenda Una compañía de trabajo, Martina Me está jodiendo Y quiere estar con Brenda Y Brenda le dijo Yo no soy sola, soy con Sergio Entonces Jodiendo No Y Martina dice No, pero yo quiero estar solo con Brenda Entonces estamos arreglando Si es que vos Yo no quiero que agarres esto porque no te conviene Pero por ahí a Sergio no le gusta ¿No te gusta Martina? No, sí Ah, bueno, bueno Tranquilízate 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 No, muy linda Entre las dos No hace la edad del chabón Ah, bueno Este Sergio está re zarpado Igual, más allá de si la piba está buena o no Lo que vale No es cumplir una fantasía No es sumar una experiencia de vida Si no, pregúntale a Cacho Oscuro Oscuro ¿Algara este perfume? ¿Cómo le voy a regalar el perfume? Yo tengo uno en la casa y otro lo pongo en el auto porque no salimos ¿Sabés lo que es una adolescente perfumada? ¿Sabés lo que es una adolescente perfumada? Mamita Se pará Medo ¡Miedo mortal! Volvamos al... ¿Dá para trío? Y escuchemos lo que decía el participado Allen en fieste Que parece que le tenía más ganas a Martina que el gigoló al comedor nuevo Habría un primer tiempo donde vos tenés que mirar nada más Y si después el técnico te llama, vos entrás y si no, por ahí no entrás ¿A vos te parece bien? Aunque no entregan, igual No sabe lo que son A ver, que hablen entre ellos, dale Mamá, ¿tú cómo te escuchás? Sí, te escucho ¿Todo bien? Sí ¿O más o menos? Sí Es que no me lo esperaba, como te dije Que yo tampoco me lo esperaba, pero ¿está todo bien? Sí Hay que ver si Sergio quiere ¿Sergio? Hola Ni siquiera le tengo que preguntar a Sergio Alguien te da cosas que no me van a pasar en mi puta vida Claro, no te van a pasar Arre Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia ¿Vos sos Sebastián? Sí, Maru Sí, Maru Hola ¿Cómo andás? Perdóname que no te reconocí, pero estás muy diferente a la foto de tu perfil ¿Este sos vos? Sí Ah, pasa que soy una foto vieja de hace años ya Ah, igual estás mucho mejor ¿Te parece? Sí, te sacaste todos esos feitos que tenías en la cabeza Ah, el pelo decís vos Sí Sí, 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 no me lo saqué, se me cayó Ah, qué suerte, porque te queda espectacular ¿Te puedo pedir un favor? Sí No te sacás una foto de la pieja Así, listo, la pongo como de fondo de pantalla Y nada, cada vez que hago un llamado, me llaman, la tengo como bien cerquita de la cara Tomá A ver Lo que te voy a decir, por favor, es que no la subas a Facebook No Es hermosa No, divina Es así como chiquitita y plaquita, como nos gusta a nosotras Disculpa, no te quiero molestar, pero ¿no me la pasás a mí también? Obvio, dame dos segundos que le voy a hacer como un retoque vintage Y ya te la cargo a Instagram Ya está Ah, qué buena pija ¿Da para coger los tres? Obvio, o sea, ¿vos tenés ganas? Y dale, para que pago y... No, 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 hoy voy a pagar yo, campeón Cosas que no te van a pasar en su puta vida Che, fuera de joda ¿Alguien conoce a alguien que le haya sucedido un hecho semejante? Son compañeras de laburo, viven cerca, se visitan a diario Saben todo la una de la otra y como se quieren dar, llaman a la radio ¿O acaso nuestra envidia es tan grande que no podemos concebir que tanta fortuna sea posible? ¿Tan buena está Martina y Brenda, las dos? Sí, son dos bonos Brenda ¿Te va un poco conocerse? Y después el segundo encuentro con Sergio Sí, 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 es más, ya, ahora, con este día, la espero también que sea ¿Qué le vas a hacer? Decíle algo fuerte, algo de la caliente, dale Bueno, voy a bajar y se lo voy a chupar ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Gurí, vamos! ¡Efectacular! Tengo que hacer radio Una pregunta porque a mí todo esto me dejó yoquiado, imagínate ¿Te imaginas? ¿Vos sos yoquiadísimo? Decían, las chicas no eran las reinas de la sutileza, los hombres eran los groseros, los procaces y todo eso ¿Qué tiene que ver la grosería con llevar a cabo la fantasía? Lo que acaba de decir esta señorita, decirle algo que la caliente, te voy a bajar y te la voy a chupar Todo dice una barbaridad así semejante y lo acusan En el plano de la fantasía y en el plano de la calentura vale decir absolutamente todo Y la sutileza, y la sutileza donde quedó Ah, no, después ustedes hablan, cuando dicen, ah, qué lindo culo tenés No, no, podrías referirte de otra manera Igual a las 11 de la mañana en la radio es raro, digamos Bueno, para ella tiene que decir una frase que caliente ahí a las 11 de la mañana Disculpe, Chessy, parezco muy puritano Hablo que no termino de decir por qué lo hacen mediante la radio Si tranquilamente lo podrían haber resuelto hablando, ¿no? Tiene que encima hacerlo público Pero porque tal vez es parte de la fantasía también Tiene que enterarse la abuela de que la chica quiere estar con el novio y con la otra tiba No se va a enterar la abuela, no sabes el nombre del apellido Disculpame, pero a mí me parece demasiado Es parte de la fantasía Se llama la post-tragresión en radio Aparte, aparte me parece perfecto que vayan para adelante Que traten de cumplir con todas las fantasías, digo, que uno tiene en la cabeza Para adelante Igual, ojo con los tríos, porque no siempre terminan saliendo bien Siempre hay uno que se queda un poco afuera Hay muchas infecciones Digo, el trío no es equitativo Siempre hay uno que sale perdiendo Nadie presenta papeles No, no Hay muchas, 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 claro, por ahí, infección urinaria El tipo que tiraba abajo la fiesta Pero, ¿quién te quita lo en fiesta? Claro, sí, pero, viste, después hay que... El truco gallo es fantástico No, pero es cierto lo que dice Pero el trío no es para cualquiera No es para todo el mundo El trío... Es mejor una orgía Siempre es mejor que sobre Mirá, es algo más simpático de alguna forma Y más alegre El trío es como decir Falta algo en nuestra relación Y ya después del trío, ¿cómo volvés? Es algo más raro Aparte está muy cerrado Es como un círculo muy cerrado el trío No, pero es importante que las reglas siempre Que vas a dar ese paso de concreción, de fantasía Porque una cosa es la fantasía Lo que uno puede hablar O verbalizar a la hora de tener sexo Y otra cosa es cuando lo querés concretar Sí Entonces, cuando vas a concretar Lo que está bueno es poner las reglas antes Ah, pero nunca sale Sobre todo si es con una pareja Nunca sale con reglas Nunca sale con reglas Si es con una pareja hay que cumplirlas, ¿eh? No, no... No hay que hacerlo con una pareja Hablar con una regla Hay que jugar Ay, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Hay que jugar Hay que jugar, dice Javi Hola Hola, Chichic Hola Hola, Chichic ¿Qué estás haciendo? ¿Quién habla? Yo, Juanca ¿Estás ocupada? Sí, estoy acá en el programa Bueno Hola, Chichic Sí, estoy ocupada Sí ¿Estás ocupada? Y un poquito, te diría ¿Vacá que tengo una amiga, niña? Sí, te banco Es el mío Hola Tarado Hola, Mili Juanca Escuchame Acá la tengo en marchita de niñas Saludala La tengo enfrente Hola Chica Chica ¿Qué pasa? ¿Dale para hacer un trío? ¿Para hacer un trío con quién? Conmigo ¿Con quién va a hacer? ¿Con vos? Sí No, estamos No, es un dos y medio Ocupada Ocupada Falta paz Falta medio más Chichipa, ¿estáme con Hamilton? Te paso a don Hamilton Ah, no, no, no Camito Tengo miedo Pará, te vas fumando gente ahora Hola, Hamilton Hola Escuchame, acá tengo una petaca de whisky ¿Va para hacer un trío? Me quedo, me quedo con la petaca Hola, hola Y ahora sí El mago papá Escúcheme, usted está libre ¿No da para ir al circo a hacerlo aparecer de adentro de los lugares? Bueno, no me salió Roberto ¿Sabe que tengo un bonete de este tamaño? ¿No me da para hacerlo salir de ahí? ¿Qué? A ver, no Dejen el whisky Dejen el whisky Dejen el whisky Son 2007 como Dominán y Armadón Ni se enteran Bueno Dicen, había un tipo por acá Tocan a hacer la pulida No lo perdimos Gracias por venir Chistes de gente pequeña Piedra Libre a los negocios de Don Niembro Don Niembro Con la ciudad de Buenos Aires Hoy se dio a conocer una noticia De que Fernando Niembro Creó una empresa Audiovisual Que cobró 21 millones Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Y adivinen qué No me llamó ¡Piedra Libre! Don Niembro hizo la jugada Y nosotros la comentamos El prefe del jefe ¿Con quién te sentimos? ¿Con Mariano? ¿Con quién te sentís bien? Hay que decir Bueno Porque hay feeling también De periodistas en entrevistas Me gusta ¿Sabés quién me hace Los mejores reportajes? Yo Vas a ver ahora Niembro Ah, bueno El prefe del periodista Lo que sí puedo asegurarte Es que Porque conozco el trabajo De los equipos de Mauricio Que está preparado Para conducir la ciudad Sea en elección el 8 O cuando se disponga Y así Nació una historia De amor Y candidaturas Mauricio tiene los equipos Preparados Como para empezar a trabajar Cuanto antes En la ciudad Y si no gana Macri Comprate un bote Bueno Hoy se dio a conocer Una noticia Que asegura Que el candidato A diputado del PRO Por la provincia De Buenos Aires Fernando Niembro Pegó una empresa Que Cobró 21 palos Del gobierno De la ciudad De Buenos Aires Que sorpresa Que sorpresa ¿No? ¡Mua! ¿Sabés lo bote Que te compras Con esa plata? Tapa Tiempo Argentino Una empresa Que creó Niembro Cobró 21 millones De la ciudad El candidato A diputado del PRO Y periodista Armó la usina Producciones La firma Logró 170 contratos En los últimos 3 años Que no se publicaron En el boletín oficial El comentarista Deportivo Fernando Niembro Quien es Además Encabeza La lista De candidatos A diputados En la provincia De Buenos Aires Por el PRO Recibió Durante el año 2012 Y 2015 21 millones De pesos De manera directa Del gobierno De la ciudad ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ah, mirá Obviamente El tema Tuvo cero repercusión En los medios Amigos Del actual jefe De gobierno Y encima Tampoco salió Publicado En el boletín Oficial De la city Porteña Pero ¿Qué onda? ¿Cómo llegó Ferchu A sumar Tantos ceros A la derecha Del 21? Ninguna De estas Contrataciones Ha sido Publicada En el boletín Oficial De la ciudad De Buenos Aires Por lo tanto No tuvieron Ningún tipo De licitación Para ser Contratadas Eludiendo Los mecanismos Digamos Cuando uno Ve que hay Una contratación A una misma Empresa Que aparentemente Ha sido Fundada Ad hoc Porque no Conocemos Que tenga Proveedores Que no sea El gobierno De la ciudad De Buenos Aires Y que Se repite Sistemáticamente Por montos Pequeños Que van sumando Sumas Como la que estoy Diciendo Como 21 millones De pesos La realidad Que pareciera Que se está Eludiendo El mecanismo De la ley De compras Y contrataciones Del estado Que prevé Por supuesto Licitaciones Públicas Licitaciones Privadas Con compulsa De precios Y bueno Y todas Son por contratación Directa Por lo que Tenemos conocimiento Ahora entiendo Todo Zafó De ir A la licitación Aunque Suena bastante Mejor decir Contratación Directa O Devolveme El centro Que te Tere Por usar Las transmisiones De los partidos Para hacerte Campaña A nivel Laboral ¿Te genera Algún inconveniente Esto de estar En el pro? Yo estoy grande Ari Yo hace 25 años Que trabajo Para torneos Y competencias Yo lo consulté Con ellos Yo jamás Voy a aprovechar Las transmisiones Deportivas ¿Vos no vas a aprovechar Corner para Boca Para decir que el pasto Está bien Porque lo cortó Macri Por ejemplo Y vos me escuchás Vamos al vestuario De Boca Vestuario de Boca Fernando Tengo una Información De un Último momento Perdón con la insistencia Perdón Un minutito Ah ¿Tenemos un nuevo cronista? Yo jamás voy a aprovechar Las transmisiones Deportivas Vos no vas a aprovechar Corner para Boca Para decir que el pasto Está bien Porque lo cortó Macri Por ejemplo Y vos me escuchás Por favor ¿Me puede dar La formación de Boca hoy? Volvamos a la que Solo fue noticia Para algunos medios Y escuchemos lo que dijo Don Niembra En su Descargo La respuesta Que vimos hoy En los diarios Es que esto ha sido Por licitación Nota tiempo argentino El descargo Del posturante Todos los contratos Fueron obtenidos Por licitación Respondió el candidato A diputado nacional Por la provincia De Buenos Aires Fernando Niembra Ante la pregunta De tiempo Yo me liberé De la empresa Hoy hace su propio camino De la mano De un ex socio mío Alberto Atilio Mesa No tengo más Nada que ver Respondió anoche El postulante Que ocupó La secretaría De medios En la presidencia De Carlos Mena Si ha sido por licitación Esto tendría que estar Publicado en el boletín oficial Tendría que estar El llamado Tendría que estar El resultado De las licitaciones Y esto de ninguna manera Aparece publicado Bien certificó Estas contrataciones El Estado Tiene mecanismos Claros De contratos Y que bueno Se haya hecho Esta transferencia A una empresa De Fernando Niembro Que si bien ahora Él dice Se desvinculó Es solo el año pasado Que él se desvinculó Y hasta el momento Que él era miembro De esta sociedad Más de 13 millones De pesos Fueron transferidos A esta empresa Sigamos conociendo La relación Entre el ex presidente De Boca Y el que supo ser Secretario de medios Durante la presidencia De Carlos Saúl Que parece que viene de Larga data Vamos con A ver Antes de Marcelo Benedetto ¿Puedo participar? Si, como lo ¿Quién es? Acá es una noche Maravillosa Bajo la boca Independiente En esta búsqueda Que estás haciendo Mauricio ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te sentís Siendo un funcionario Con responsabilidades Que tiene que rendir cuentas Que puedas ir a una playa Y que la gente Te tome como uno más Que pueda decirte algo Que te pueda sugerir Otra cosa Que no tengas que estar Rodeado de mucha gente Que te cuide Porque eso es todo Un síntoma De una manera de conducir ¿Cómo te sentís Antes de eso? No, es que a mí me gusta ¡Fua! ¡Es joda! Una carrera Puro centro al jefe Buen plantel Se armó Macri, ¿eh? Otra que el equipazo Que no llegó a armar El auto excluido Miguel del Cel Dicen que en política La clave es Saber armar equipos Por eso Vilargo salió Campeón del Monde Y el Checho Está ganando Todos los partidos Y seguramente Van a aparecer Gente talentosísima Mira, hace un rato Recibí un mensaje Del Mago Coria Seguramente se va a sumar El Vichy Fuerte Y el Plantel de Unión Y el de Colón Y el Bati En Reconquista Y Cufaro Ruso Y el Negro Zamora En Rosario Sí, conmigo Va a haber muchos Profes de Educación Física Así te digo Porque están repartidos En toda la provincia Han estudiado conmigo Ya he recibido apoyo Y los voy a meter A muchos Los voy a meter A laburar en el PRO Sí, ahora que lo pienso Así como la empresa Del periodista Devenido en Candidato Tiene un solo proveedor El gobierno de la Ciudad De Buenos Aires Parece que Macri Tiene un solo Contratable Ah, listo Y para cerrar Aprovechando que el comentarista Tiene una productora ¿Por qué no se autoproduce Un disco? Ese canto Dime, brazuca ¿Qué se siente? Es un Para mí Ya un éxito mundial ¿Cómo arranca? Dime, brazuca ¿Qué se siente? Decime ¿Qué se siente? Claro, bueno Ahí está Lo tenemos Sí, sí, sí Maradona Elige a Logan vestió Maradona lo vacunó Claro ¿Y? Maradona Bien ¡Durí! Iván ¿Cómo es que este hombre No nos llama Cuando nosotros tenemos Nuestra consultora? Todavía no Todavía no Porque estás durmiendo vos ¿Qué hizo con esos tres espalos? ¿Qué hizo con esos tres espalos? ¿Qué hizo con esos espalos? ¿Es una productora grande? Bueno, no A ver Punto número uno Eso número uno No aparece en el boletín oficial Eso es buenísimo Bueno, eso Hoy hablaba con oficialistas y opositores En realidad son todos opositores al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Pero quiero decir Kirchnerismo, no Kirchnerismo Proyecto Sur Hablaba con legisladores Y la pregunta era ¿Por qué no figura en el boletín oficial? Que es lo más Digamos Sería lo más claro Para aportar transparencia a esto Suena raro que Alguien que está en un espacio político Licite En el gobierno Que comanda su propio espacio político No sé si se entiende Ahí parece haber una cuestión Un favoritismo Bueno, parece haber Los datos, digamos Al margen de lo que estamos opinando Es que Se usó mucho el decreto 556 Que es para las cuestiones de urgencia Cuenta en la nota Nicolás Eisler Que es el autor de la nota en tiempo argentino Lo cuenta en realidad Gabriel Alegre En la nota entrevistada por él Que es un decreto Que es para situaciones de emergencia Digamos, ¿no? Pero la usina producciones Creo que se llamaba Si mal no recuerdo La productora Hay algunas cuestiones Que son, por ejemplo Servicio de instalación Y puesta en funcionamiento De planta para tratamientos De fluentes O folletería No parecen ser cuestiones De trascendencia Es un influente No sé, pero me dio asco Quilos A Y otro punto que el periodista cuenta también Es que por la ley de información La ley de acceso a la información Él, como bien debe hacer Le pidió al gobierno de la ciudad Una respuesta sobre esto Una rendición de cuentas Y ya pasaron los 10 días hábiles Más la prórroga de 10 días Que tiene para responder Aún así A mí me parece saludable Que Niembro se haya incorporado A la política Y que haya dejado De comentar fútbol Y si fundaste la compañía Y en 3 años Firmaste más de 170 contratos Directos Con el gobierno de la ciudad Y yo te quiero en mi equipo Igual yo tengo la explicación De por qué no está en el boletín oficial ¿Por qué? ¿Por los efluentes? No, si lo ponen en el boletín Sería una mala nota ¡Ay, Dios mío! ¡El humán! ¿Con Auli? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va, Roberto? A ver, la gente está cansada De mirar películas pedorras, Roberto Por eso, por eso ¿Qué hicimos desde el PRO? ¿No es cierto? Le dimos 21 millones de pesos A un periodista chiquitín A Niembro Un comentarista deportivo Un humilde comentarista deportivo Que le quiere hacer un bien al arte No tiene un bolichito chiquitito Y le dimos un empujoncito Un diezmo La verdad es una propina 21 millones de pesos Para que haga cine Por eso tenemos dos estrenos Que son óperas primas, Roberto ¿Qué se las traen? Vamos al primero A ver Acá tenemos, atención, eh Acá tenemos El combustible espiritual ¡Qué cara espiritual! La película La película Y esto trata Un documental De cuatro horas De Ari Paluch Y un perro en el tibet Mirá lo que es esto Es un documental de Ari Paluch De cuatro horas Intentando armar un stand En la feria del libro Convengamos que no es Un ingeniero Es bastante limitado Es muy divertida, Roberto Lo ves que se cae Es una maravillosa Vamos con el segundo estreno A ver Acá tenemos Las aventuras de los Minions Las aventuras de los Minions En un taller clandestino Es para los más chiquititos, Roberto Para los más chiquitos Es maravillosa, Roberto Es increíble, Roberto Para no perderse ¡Ah, bueno! ¡Alerta! ¡Duro de tomar! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Duro de tomar! ¡La calle palpita La reconciliación Entre Rialde y Ventura! Con Luis Ventura Nuestro compañero de desayuno ¿Cómo están ustedes? Bien, bien Con Luis bien Obviamente que No estamos como antes Con la relación que teníamos antes Pero yo sigo teniendo exactamente El mismo cariño por Luis Como lo tenía antes Falso Pasamos un montón de cosas en el medio El otro día hablamos Nos encontramos Hablamos Nos tenemos que sentar a hablar De otra manera Y no parados en la vereda Es lo único Y ya lo vamos a hacer El encuentro Que no sé Corregime si no es así, Jorge ¿No? Creo que fueron Tres, cuatro minutos Sí Genero un embotezamiento De tránsito Gente que empezó a acercarse Y a querer escuchar Y le tuvimos que decir Por favor ¿Nos puede dejar dos minutos? Que se corriera Un grupo de turistas Que se quería hacer fotos Con nosotros ¡Guau! ¡Turismo! Lo subo, Frank Subilo Gracias Ojo Podemos hacer cosas Mucho más complejas Te digo Pues ahí se la gente dice Nada ¡Ey! Tranquilo El año es largo ¡Venirato! Vamos a hacerte un pequeño corte No me lo mandes por WhatsApp Porque lo veo todo en duro de dos mar Gracias a Dios ¡Qué rico! Lo llevo No perdieron la carne frío Me lo llevé ¡Ah, no! No come ¿No quiere? La boquita La boquita La boquita ¡Ah! ¡Es mío! Obvio Esto no Llegó el nuevo plan casero light Otra vez Porque es light Con dulce de leche light De San Con el unicorniado Una doble tentación encima Todo realmente es light Lo tenés que probar Yo porque es light Yo porque es light Solo porque es light Solo porque es light A ver Pero no me hagas chorrar Como el otro día No te hago chorrear ¿Cómo te voy a hacer chorrear? Chanchita Cuartita Ya sé Que es la parte de abajo Porque abajo está el dulce Y ya Y si te conoceré Bueno Gua, 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 gua 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 Show me time Muy bien Quinto, pobre ¿Ves que me has hecho raro? Gua, gua, gua Una más Una más por ser Nuevo Flanca Zero Light Con dulce de leche light El único horneado Tentate A solo 6,75 por bote Tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Ahí sabe follando Esto es increíble Oiga Sucio ¿Cómo puedes estar follando? Mira, mira, mira Mira cómo folla Mira cómo folla Ese es mi niño Ese es mi niño Y ese es mi niño Y ese es mi niño Sigue dándole coño Pero no te cortes, joder Sigue follando Sigue follando Ese es follado Ese es follado No me lo mande por Whatsapp Salud bien duro de Domaja Quiero sonreír Quiero más Quiero más Díaz Y Gracias por ver el video. 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 ¿Vas a hacer el oficialismo usted? En ese momento sí. Hay que ver qué es lo que hace Clarín la Nación en ese momento. Sí, seguramente. ¿Vas a hacer el video? ¿Vas a hacer el video? No se puede confundir, ¿no? Con esta boleta tenemos que pactar con otros partidos. Para que nos den los punteros que necesitamos para robarle las boletas a los otros. Lo mandemos al diablo eso y tengamos la voz electrónicos. Lo que dijo es que necesitamos para robarle la boleta a los otros. ¿Sí? No, no, no. No, no, no. Ya? No. No. No, no. No, no. No, no. No. Chicos, este tema de la barba Porque la gente ve la de Hamilton Y te dicen Bueno, viste, debe estar enfermo Me ven a mí y dicen La tuya de salud La tuya saludable ¡Venirado! ¡Venirado! Momentos duros Que se repiten Porque son increíbles Nosotros lo único que hacemos es Tratar de ir por todo el país Para mostrar Nuestra música Y lamentablemente Nos encontramos con Con obstáculos Que hacen que no podamos Difundir lo que hacemos Sobre todo Cuando nos movilizamos Lo hacemos con estos micros Que son los mejores micros Que hay en el país Y la eficiencia es increíble Y lamentablemente Castigan a la calidad Y a la buena representación De las unidades móviles Es una simple Significante cantidad de marihuana La luz en la verdad En el agua En el calor Todos Les aviso que el sábado Voy a estar en Tucumán A pedido del pueblo tucumano La gente está cansada La gente dijo No queremos Queremos a alguien Que no nos pegue Que nos haga reír ¿Quién? Petinato Voy a estar ahí Sábado 5 de septiembre En Tucumán En Tucumán El hotel Garden Park Garden Park Y el sábado 12 De septiembre Acá en el de teatro Porque bueno La gente también Es así Cuando te va bien ¿Te va bien? Entradas llamando Al 52, 36, 3000 Son y son monólogos Que bueno No se pueden decir Ninguno Muchísimas gracias Por haberse Por favor Gracias Muy lindo tu pelo Muy lindo tus lentes Este es bom Wow Ah, no, no, no Por favor Mándamela No, no Quiero que Porque iba a pedir Iba a pedir 5 gotas Y van a ser 8 Acá la tenemos A Lopilato cantando Images Porque si Ojo Después esto te mata Otras pesadillas La cara, la cara Seguí cantando Mato a este tipo En el mundo Los días Vamos Gracias 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 Quiero coger Quiero coger Gracias 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 Gracias